¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Akebi-chan. Mi versión dura 23.40, como siempre tengan en cuenta que puedan sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, con lo que les dejo escrito allí arriba. Pueden, si quieren, ver una versión de esta video de reacción con anime puesto aquí en el vídeo, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Son más que bienvenidos a unirse siempre que puedan y quieran. En fin gente, Akebi-chan, oh my god, qué primer capítulo, qué calidad, qué dirección, qué cinematografía, qué fondos, qué colores, qué música. Si pudiéramos mantener esa calidad, cosa que lo veo un toque muy difícil teniendo en cuenta, todo lo que Cloverworks está haciendo al mismo tiempo sería épico, sería genial. Porque cuando menos lo que leí del manga es un tesoro. Y hace un tiempo, pero en general lo recuerdo, si bien no es bonito. En fin, lo dije en el capítulo anterior y lo digo en este. Si les gusta lo que están viendo, que es hermosamente adaptado, chequeen el manga. En serio, vale la pena hacer dicho chequeo realmente. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y... Play. Oh. Oh, ok, la idol, la idol. Y wow. Wow. Oh, qué nubes. Ok, la propaganda de agua. Nada mal. Oh, la ternura. Ah, eso por cierto. Oh, la ternura. Ah, estos fondos. Oh, qué dedicación. Es la motivación, ¿no? Para estudiar. Yo no podría. No cambia el hecho de que llamas la atención, ¿no? Oh, güey. Una introducción. Ok. Disculpen, si mi silla se ha ruido. Ah, me gusta río. Oh, wow. Me encanta ¿Cómo acompaña la música? ¡Que toma! ¡Hey! Muy buen opening Se quedó hablando con mucha dedicación Bueno, hay alguien que se durmió definitivamente La voz de la sensei decía Coño, ¿Cuándo vas a parar de hablar, pendeja? A ver, ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Qué piso! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero ganar! ¡Gol! ¡Oh! ¡Qué secuencia! ¡Y hasta la sensei quedó pasmada! Ok ¡Eso le da un encanto! ¡Eso le da un encanto! ¡Mucha sensación! ¡Santo debut! ¡Con mucha personalidad! ¡Eso le da un encanto! ¡Eso le da un encanto! ¡Definitivamente! ¡Eso le da un encanto! ¡Jajaja! Tienen buen ojo para el server y las chicas, ¿no? Mirada picante, si hay algo que puedo decir. Oh god. ¿Quién pedo tomaría nota de todo eso? Todo en estudiante tomando nota de resultados. Es otra cosa. Qué bajón. Único estudiante. Oh. Oh. Estoy acordándose tanto. Oh. Mucha ternura. Oh. Es pasada ternura. ¿Lo puedo? Bueno. Vale la pena. No importa. Oh. Los pequeños gestos. Me gustan. Oh. ¿Qué es salmón? No estoy seguro. Quiero. No estoy seguro. Se empañan. Pero con cada pequeño trago. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Me gusta. de lo que veo. Un poco de atención a detalle. Por lo menos no está usando para, no sé, limpiarse su propio cuerpo. ¿Por eso te alcanza? ¿Todo esto sería húmedo? ¡Oh! Olvidate que me voy a acordar de muchos nombres de tiro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Con quién? No dejes que se te suba la cabeza. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Santas cagas! Si vos decís En pleno almuerzo ¡Jajaja! ¿En serio? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Parecía tener algo! Que no sea simple y llanamente lo pueden tiro. ¿Fácil de convencer? ¿Por qué? Pero solo por eso no tiene sentido ser la mía. ¿Se ve seria? ¿No voy a mentir? ¿Qué es lo que se escucha de fondo? ¿Qué es lo que se escucha de fondo? ¡Parecía se entera! ¡Lol! ¿Estamos pasando a temas populares? Creo que había algo así, ¿no? No me acuerdo. ¿No estamos en plena clase como para usar algo así? No te creo Pero la provocó y lo logró Qué fácil de manipular Oh, la atención a detalle Oh, la atención a detalle Fue picante Oh, santo toque extra Más de una encontró un nuevo fetiche Más de un sentido, realmente Oh, Badminton Hace cuánto que no juego Años ¿Por qué se estaba lavando los dientes después de comer ahí en la escuela? No lo haría en casa recién Llámenme sucio si quieren Oh Oh Estaba literalmente sola en la escuela con la sensei Oh Eso es triste Definitivamente ¡Mmm! ¡Qué toma! ¡Qué tan vibrante! ¡Oh! ¡Qué iluminación! ¡Y qué toma! ¡Wow! ¿Esta es la toma que habíamos visto antes? ¿O cuando menos se parece? Ok, es algo nuevo para ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un codo del ojo para el detalle! ¡La dirección es hermoso! ¡Por favor que puedan mantener esta calidad! Porque es... Es demasiado precioso. No puedo. Olvídate que yo me acuerdo de todos esos nombres. ¡No! A lo mucho me acuerdo de Tomono, de Erika... ¿Cómo se llamaba esta otra chica? ¡Ah! Se me escapa. ¡Qué iluminación! Es demasiado hermoso. Y hablar del hogar de Tomichimi. ¡Oh! ¡Oh! Lo sintió al entrado. Un muy victorioso primer día de clases, realmente. Envidiable lo llamaría. Inclusive. El 720 agrere un pedazo, probable el escritório�� de K Chief… ¿Pero acolación 35 sino pecial? ¡Oh! Lo int möchten. Lo firmando de Tomoió al entrado. Deja manera rester a la 찌�עם. Lo estemos entonces se 영�ое que te abrimiento! ¡No te aprecio al entrado." ¡No te aprecio! ¡Oh! Hola, compré vuestra ter negócio! ¡Oh! ¡No te aprecio! Deja? ¡Ata�! y 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 why not dependiendo del tiempo que tenga santa manipulación cabo y 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 toque temprano tarde pero seguro vale vale la iluminación y sombrado es espectacular bueno gente ese fue otro hermoso capítulo reitero no recuerdo un 100% del manga de lo que leí en su momento pero de lo poco que recuerdo es al nivel del manga o mejor en partes por favor rezo porque podamos mantener este nivel no estaría tan preocupado de no ser porque clover works está con varios animes al mismo tiempo uno de los tres no lo estoy viendo y no lo chequee capaz que lo chequeo luego pero bueno el otro que es sonobisquedol y si lo estoy viendo eh es de muy buena calidad también por ende me preocupa realmente muchas de estas tomas o sea tiene muy buena animación y dirección sonobisquedol pero si nos referimos a a keby eh muchas de estas tomas y animaciones y secuencias están al nivel de película a un punto que decís ok que onda con el staff viste me preocupan comen bien les pagan bien que se yo es todo por ahora no olviden dejar un like chau chau